Música Hermano Puertas, ¿nos puede dar un modelo de devocional diario donde puede involucrar a mi esposa, a mis hijos? Uno de mis hijos tiene 5 años y el otro tiene casi 3. Sí, perfectamente. Levántate tú primero, ora, busca a Dios, prepara la lección que le vas a dar a tu esposa. Luego la despiertas a ella, compartes con ella y finalmente, cuando ya ustedes han hecho su devocional, llaman a los muchachitos y le leen una historia, un milagro de Jesús. A los muchachos les impactan mucho los milagros de Jesús. No le alargues la enseñanza al niño para que no se aburra, para que no se fastidie. Un es mejor una gota de miel que un barril de hielo. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.